El Dr. Max Schwarz, experto en ingeniería industrial, está vinculado con el desarrollo de la investigación en ingeniería, tema que fomentará en la comunidad universitaria en su próxima labor como docente. Veamos. El desarrollo de un país depende en gran medida de la vinculación entre el sector académico y las empresas. Por ello, en el ámbito de las industrias, es indispensable la labor de la universidad como ente generador de soluciones empresariales a través de la investigación. Precisamente, este es uno de los objetivos de Lucil. La investigación en ingeniería debe enfocarse a resolver un problema de la industria. Lo que necesitamos nosotros es tener la habilidad para colectar esos problemas y conectar esos problemas con los investigadores que la universidad tiene. Y eso supone una vinculación entre la empresa que tiene los problemas y la universidad que tienen los investigadores, para que se pueda resolver un problema que le sirva a la industria para ser mejor, más competitiva. Generar espacios importantes de convocar a empleadores y a gente en la industria para justamente comenzar a vincular lo que la universidad puede proveer en las soluciones que ellos necesitan. El Dr. Max Schwarz, experto en temas de ingeniería, detalló las principales áreas en las que el Perú puede sobresalir a nivel industrial. Por lo tanto, señaló que las investigaciones que se hagan desde el sector académico deben ir en esa línea. Porque el Perú ofrece esas potencialidades de tener todas las alturas, todos los procesos, en metalurgia, en minería, en industria misma. Tenemos una diversidad tecnológica increíble. También tenemos que concentrarnos en aquellas cosas que nos diferencian y que podrían convertir una ventaja comparativa en una ventaja competitiva que agregue valor en el mercado. Por ejemplo, nosotros, hay cosas que solo se producen en el Perú, como la chicha morada, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de cosas sí podemos ser competitivos. No vamos a competir con el mundo en cosas que todos hacen. Tenemos que competir con el mundo en cosas en donde tenemos una clara ventaja competitiva. En su nuevo rol como docente de LUCIL, el Dr. Max Schwarz se dirigió a los estudiantes para darles algunos consejos sobre cómo realizar una investigación que contribuye exitosamente a la industria. Hoy día, un estudiante universitario tiene que tener mucho conocimiento de cómo buscar estas soluciones que ya se hicieron para no inventar la pólvora. Entonces, tiene que de alguna manera conocer mucho de cómo buscar envases de datos. Los cursos de formación profesional aterricen de alguna manera, en algún capítulo del curso, en un pequeño paper. Porque los ingenieros tienen que empezar a escribir también. Y para escribir hay que investigar, para poder sustentar sus artículos científicos. Entonces, esta práctica va a generar un cambio transformador que va a permitir investigación en el corto plazo, porque las escuelas han generado estos cambios. El Perú necesita, desarrolla innovación. Por ello, es fundamental que cada vez más los alumnos de LUCIL desarrollen investigaciones orientadas a resolver los problemas de la industria. Con cámara Hernández Rosario, informa Omarice Fernández para LUCIL TV.